Hola hola mis chiquillos, que tal? Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Nayeli y ya ustedes saben y este bueno chiquillos ya como ustedes pueden ver en esta ocasión les traigo este maquillaje es de fantasía y yo lo estuve viendo de una imagen, obviamente yo lo estuve como que adaptando a mi manera y a lo que yo tenía aquí en casa, entonces pues nada, si ustedes quieren ver como lo hago los invito a que me acompañen hasta el final, comenzamos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video